¡Ajá! Ahora sí, que vengo con Doroteo ¡Dale, curille! Doroteo, oye mira Doroteo, tu suerte nunca se acaba Te gusta cuando te dicen feo porque ya tienes tu maña Ahora tiene carro nuevo, color crema y marrón Si va a virar pa' la izquierda, saca la mano, enseña el peñón Tremenda combinación con su medallón de oro Y su humilde alabanza es que le lloran todos los pollos Tremenda combinación con su medallón de oro Y su humilde alabanza es que le lloran todos los pollos Lo que vale es la gracia, así grita Doroteo Pongan atención, oigan mi consejo Lo que vale es la gracia, así grita Doroteo Pongan atención, oigan mi consejo Lo que vale es la gracia, así grita Doroteo Cuando va pa'l vendeteo Doroteo Lo que vale es la gracia, así grita Doroteo Mira no se compren una farmacia para quitarse el complejo de feo Lo que vale es la gracia, así grita Doroteo Que no, que no, no le digan feo Que no, no le digan feo, que me mareo Lo que vale es la gracia, así grita Doroteo Y si anda con Rey Barreto, se mete pa'l tintinteo Doroteo Lo que vale es la gracia, así grita Doroteo No, 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 no le digan feo, que me mareo A correda ahora, con Doroteo A correda ahora, con Doroteo A correda ahora, con Doroteo Omenaje a los feos Ahí Que no, 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 que no, no, no le digan feo Así grita Doroteo A mí, a mí, a mí no me vengan con traqueteo Así grita Doroteo Oye, yo soy consorte de Doroteo Así grita Doroteo Y si andas contigo, pues te también sabes de solfeo Así grita Doroteo Doroteo, 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 Doroteo Así grita Doroteo Así grita Doroteo Así grita Doroteo Rumbero, rumbero bueno Así grita Doroteo Ven, 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 para que aprendan mi ganceo Así grita Doroteo Y hasta su mujer se agalla porque anda con bolitero Así grita Doroteo Mejor que ande con Peruchín, Cepeda y con Terín que son pelitero Así grita Doroteo 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 Se va Doroteo Así grita Doroteo